...de carnaval a sus amigos y nos vamos ya con la siguiente comparsa, es Marabunta. Marabunta llega con algo más de 120 componentes a este gran desfile de comparsas del carnaval de Badajoz. Y ahí los vemos con ritmo. Esta sí es Marabunta, ahí los vemos. Marabunta. Con una temática de orgullo, de ser libre. De orgullo, parecida también a la de la bullanguera que hemos podido beber antes. En este caso Marabunta llega desde Valde la Calzada, debutaron en Badajoz en el 2014. Vamos a prestar atención porque en uno de los ritmos van a sacar una bandera de más de 20 metros. La música que están escuchando es una comisión de Cristian Ibar, de Enrique Pérez, de Ana Domínguez y José Fernando Montero. Y un traje diseñado por José Luis Sánchez Ramos junto a una comisión del trabajo. Y ahí los vemos en esa coreografía de Marta Lozano, Noelia y Gregorio. Yo voy a retar a la gente que esté en casa viéndonos ahora mismo a que bailen con ellos. Porque los ritmos de ese año son temas muy conocidos. De algún modo lo han intentado relacionar con la temática que llevan. Así que ¿por qué no? Vamos a integrarnos en el desfile, aunque sea desde el sofá. Y mezclando, como hemos dicho antes, fiesta y reivindicación. Ahí los vemos. Hace dos años vinieron de cazadores de brujas, de Hansel y Gretel. Ustedes están intentando hacer memoria. 122 componentes exactamente. Son los que tiene esta comparsa de Val de la Calzada. Y vemos ese cuerpo de música. Qué bonito en este plano, los estamos viendo. Una de las cosas que destaca esta comparsa de este año es que van cambiando cada 2x3 complementos de baile. Así que hay que estar atento para ver los focos. También llevan mucha iconografía LGBT en el traje, por ejemplo, los colores de la bandera trans. Llevan también un tatuaje haciendo homenaje a Cristina, a la Veneno. Y muchos otros detallitos. Y en el estandarte, que no lo hemos visto, pero se apreciaba también un cartel de no a la guerra. Ahí en el gorro estamos viendo. 200 pinchos de color fluo, nada más y nada menos, y distintas piedras. También una parte de la trenza esa que simboliza, o en esas enormes pelucas, digamos, hacen homenaje al colectivo, a los drag queens. Llevan ahí también como unos cascos de DJ. Vemos ese cuerpo de música, ese carro. Ves que ahí toca empujar ahí un poquito. Mientras andamos, tocamos la música que suena así en Canal Extremadura. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!